buenas el día de hoy voy a hacer una guía o más bien dicho dar consejos sobre el tema de la economía cómo funciona la economía en simulador es un tema que a lo mejor algunos no algunos jugadores nuevos no 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 sepan cuál es lo bueno cuál es lo malo cuál es cómo empezar no sé se me rompió la economía no me conviene jugar simulador pierdo demasiado leones pierdo demasiado y gano muy poco puntos de investigación y bueno la guía va enfocada a jugadores que no sea premium porque creo que premium independientemente de que tuviste la peor partida de tu vida vas a ganar igual está hecho para eso es la mejor forma de grindear la mejor forma de de sacar una buena ganancia de digamos de la del tiempo que uno invierte en el juego está hecho para que uno pase por caja sigue va para los free to play para la gente aquí humilde así que bueno creo que comencemos el modo enduring confrontation que es el modo digamos principal de air simulator bouts funciona distinto a diferencia de de los modos de realista y arcade en qué sentido de que como verán uno cuando quiere spawnear en este modo de juego tiene que pagar antes de spawnear que sea tiene que pagar al momento de spawnear como ven acá para espawnear mi 21 bis tengo que pagar 21 mil 133 león si es que por ejemplo yo aparezco y me muero intentando despegar voy a tener que volver a pagar esto así que tenganlo en cuenta de que aquí se paga antes de jugar digámoslo así y que no es muy rentable si es que están así que están jugando con un avión caro que tenga un costo de reparación caro la mayoría de los aviones tier 5 no tier tier alto tienen un costo de reparación muy alto así que bueno tenganlo en cuenta recomendación para el jugador que viene recién empezando que viene recién como al modo simulador p 47 este avión citó por qué el p 47 porque creo que la mejor forma de empezar es haciendo caza bombardeo o si no bombardeo con un bombardero pero este avión fue el primero que yo empecé y por el hecho de que es bastante confiable tiene una carga de bombas bastante buena tiene bombas de mil libras cohete esto para tirárselo a las bases está bien para tirárselo a los vehículos que van spawneando ahí durante la misión también está bien en general es bastante bueno en cuanto a bombardero tenemos todos prácticamente todos los americanos son buenos por eso recomiendo a américa y con el dolor de mi alma porque siento que hay demasiado jugador estadounidense en este simulador en la nación pero con mucha mucha diferencia que domina de hecho pueden verlo aquí yo tengo aquí mi f5 se fíjense la cantidad de partidas que tengo tengo dos partidas para spawnear aquí para seleccionar en s7 en el tier 7 por decirlo así vamos aquí con la unión soviética y van a ver que tengo el doble o sea incluso hay veces que está en el triple es una nación que domina porque por algo será no por algo será otro avión que pueden recomendar son los p 51 como por ejemplo este también pueden comprarse un premium este avión premium es bastante bueno el p 51 de 20 n a ni hablar del f5 se es un es una máquina de hacer dinero igual pero vamos a los digamos los vamos aquí para la gente humilde para la gente que está recién empezando les recomiendo mucho comenzar con américa a probarlo los cazamombardeo americano como el p 47 del p 47 de 28 los p 51 esta rama el corsair también puede hacer eso y en cuanto a otras naciones como alemania no son muy no son muy como se llama no tienen mucha capacidad de bombardeo pero tiene algunos bombarderos buenos como el junker 88 el messer mit 264 en general recomiendo comenzar con bombardeos pero no se acostumbren la verdad es que es mucho mejor es mucho más gratificante digamos así ser piloto de casa en mi opinión obviamente que si les gusta mucho el bombardeo se queden con eso y sigan con eso pero ya les digo digo de que es más es más llenador el tema del cazamombardeo ahora hablando de el tema de otras recomendaciones que modo de juego escoger porque al final aquí en simulator battles tenemos tres modos de juegos que estos serían confrontación duradera o enduring confrontation y tenemos los dos modos de ground battles ground simulator battles este como verán son el eje versus los países aliados en el caso de hoy día por ejemplo esto cambia diariamente aquí de hecho dice cuando termina esta rotación porque va rotando todos los días va cambiando esta alineación en el caso de hoy podemos spawnear solo aviones de 1.0 hasta 2.0 por lo tanto no conviene por el hecho de que los aviones low tier esto es lo más bajo que hay no no da mucho mucho digamos de puntos de investigación y muchos leones o sea no es mucho la diferencia no da mucho luego tenemos recomendable esto cuando por ejemplo toque el p47 cuando sea creo que es de 4.0 a 5.0 y ahí van a poder sacar los p47 el hellcat y el el como se llama el corsair que curiosamente estos aviones los tengo con bombas por el hecho de que si los utilizo para ese modo este modo da bastante leones bastante pero muy pocos puntos de investigación tenganlo en cuenta eso este y este son los mismos la diferencia de que este son los países de digamos que conforman la guerra fría acá tenemos el bando comunista y acá tenemos los bandos el bando digamos así del todo lo que es capitalista Europa esto es lo que simula el digamos los países del este y los países de el oeste y como verán este también va rotando pero la rotación son solo aviones más o menos como del 45 en adelante de 1900 desde el término de la segunda guerra mundial en adelante son eso son estos aviones que te dejan spawnear pero en cuanto a digamos este da más por el hecho de que como son aviones de de más de más tier digamos de más más alto les van a dar más recompensa pero también van a arriesgar más o sea tenganlo en cuenta también eso y bueno creo que la forma más fácil es meterse aquí por ejemplo quiero jugar con el p47 que lo recomendé mucho me meto aquí voy acá busco una sala con pocos jugadores incluso el truquito ahí el tip bueno esta no porque incluso hay más enemigos que aliados busquen una sala ahí no sé el tip esta sería un mapa grande porque spain un mapa grande un mapa que tengo harto espacio para escurrirme por ahí por ahí andar por las montañas que hay mucho así que creo que eso es lo que recomiendo en general no hay mucho misterio como lo decía el simulador lo han nerfeado bastante el tema de la economía al punto de que si eres un jugador nuevo te puede costar mucho al principio sacar sacar digámoslo una ganancia yo incluso voy a dar mi ejemplo ya como bonus track o sea saqué el mig 21 este el mig 21 bis hace muy poco y literalmente estoy desde los 400k y por el hecho de que como verán aquí en la unión soviética lo único que hago es perder aquí gané tunisia ah pero esta misión ni siquiera me metí a jugar la mala cuea pero por ejemplo van a ver que solamente pierdo 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 y la verdad es que hace bastante diferencia el tema es que pierdo dinero porque más encima tengo que comprarle las piezas obviamente yo les recomiendo que vayan con un avión que ya lo tienen totalmente investigado como este cosa de que no tengan que comprar las piezas pero bueno creo que eso es todo no sé que más se me podría pasar no creo que haga falta una demostración porque ya el tema del cazabombardeo lo puedo hacerlo en otra guía que ahí me lo pueden dejar en la descripción si es que quieren y bueno creo que es todo por hoy lo hice a petición de un suscriptor y bueno hasta la próxima la próxima